Mucho antes de hacer pareja y formar su propio nido ya se le había metido mesmo que entre ceja y ceja esa idea que él refleja en cada conversación que llegada la ocasión se cumpla el mayor anhelo y Dios le mande del cielo un hijo y que sea varón Llegó el casorio y la luna adentró a dar vueltas enteras y un día su compañera le dijo pronto habrá cuna Desde entonces su fortuna desechando a una muchacha le dibujaba la facha del gurí que ya venía y pensó que lo veía de alpargatas y bombachas Se imaginó recorriendo con su gauchito el potrero o maceteando algún cuero para que él vaya prendiendo y así pensando y sonriendo se hizo a la cuenta completa del tiempo que no asujeta porque la luna no espera y le gritó la partera lamento son dos chancletas 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 y pa más dos primero le dio un resabio después después soltó de sus labios y al tiempo cuando en la voz de la junta salió un tata no hubo pal cosa más grata y sintió en esa ocasión sacudir su corazón como zapateando en patas cuando vuelve y de sencilla después de andar campo afuera ya las mellizas lo esperan de la cocina a una orilla cada una en cada rodilla se acomodan si se sienta y al tiempo que le comentas a su patrón a mil cosas se le prenden las mocosas como en noches de tormento y el tiempo sigue su andar las mellizas van creciendo y despacito aprendiendo sin tenerlas que mandar y por gusto de ayudar mientras una se la cama la otra junta algunas ramas y si cae una visita ellas con el mate invitan sin que la mande la mama le va saliendo la junta más gaucha que dos zapallos ya se han hecho de a caballo y a los terneros despuntan si una soa una coyunta la otra maneja la horquilla si una echa una tropilla una vaca ordeña esta y ayer y ayer hicieron de apuesta cual hachaba más astilla cumplen cualquiera misión como si fueran varones si hasta parecen dos peones pa'l tiempo y la aparición cuando llueve al galpón lo acomodan con esmero si falla un torniquetero allá van con la herramienta y le embarullan las cuentas al turco vendiendo cuero como en otros tiempos narran el Tata fue guitarrero cuando los quince cumplieron le trajeron dos guitarras y hay que verlas, mire, las agarran como jugando se plantan un estilo viejo cantan o alguna milonga ofrecen y dos calandrias parecen que anidan en sus gargantas y el hombre que ya ha empezado a echar canas en el pelo sigue agradeciendo al cielo por lo que el cielo le ha dado y evocando aquel pasado si su memoria revisa se le escapa una sonrisa y hasta piensa en ocasiones que ni una tropa de varones se compara a sus mellizas y primaryas 1 2 2 Gracias.